29 pescadores del Sindicato de Trabajadores Independientes de la Pesca Artesanal y buzos mariscadores de Puerto Cisnes, en una sencilla pero significativa ceremonia, recibieron recursos del gobierno regional por 39 millones de pesos. Este financiamiento regional tiene como objetivo la implementación de la sede social del sector y la compra de un camión de carga con pluma que fue presentado durante la actividad y que más allá del apoyo a la extracción de recursos naturales, apuntan hacia la diversificación del sector. Lucía Torres Marimán y Miguel Torres Díaz, ambos dirigentes de los pescadores y buzos mariscadores de Puerto Cisnes, agradecieron la iniciativa del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Agradecerle al gobierno del presidente Sebastián Piñera porque ha sido el único que nos ha apoyado en este sector, en el sector pesquero, así que por lo tanto muy agradecida, la verdad que estamos muy contentos porque ha sido un gran logro este tema y habernos ganado dos proyectos a la vez, así que la verdad es que nos queda seguir trabajando y agradecer infinitamente a este gobierno que ha confiado en nosotros. Y me siento realmente feliz con este proyecto que ha llegado para la comunidad y para el bien de nuestros socios, que es lo más primordial para ellos. Eso sería, estuve muy agradecido que no hayan salido dos proyectos juntos. Estos dos proyectos forman parte de un programa mayor relacionado con el fortalecimiento productivo y comercial de la flota pesquera artesanal de la región de Aysén, gracias a un convenio entre el gobierno regional y el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal del Ministerio de Economía. Pilar Cuevas Mardones, intendente de la región de Aysén, sostuvo que la actual administración ha invertido en cuatro años 6.000 millones de pesos y que el objetivo final de este trabajo es la comercialización de los productos de los pescadores. Proyectos que les ayuden a ustedes en la comercialización de los productos. Y dentro de toda esa gama está la diversificación de la pesca artesanal también, porque entendemos que muchas veces o puede escasear el recurso, o el recurso entre el meda, como por ejemplo la merluza, todo este mes de agosto. Entonces hay que tener otras entradas o generar otras entradas para que la familia de los pescadores artesanales tenga un ingreso estable y permanente. Eso es lo único que nos ha motivado cuando nos sentamos a elaborar y a levantar estos proyectos y que con mucho cariño lo hemos levantado también con ustedes. Estos no son proyectos que inventamos nosotros detrás de un escritorio, sino que han surgido de los propios sindicatos. Con este tipo de iniciativas en Puerto Cisnes, se busca satisfacer las necesidades del sector pesquero artesanal, permitiendo un desarrollo productivo y promoviendo la diversificación y mejoras en las condiciones sanitarias y de seguridad de los pescadores. Gracias. Gracias.